Este pájaro no ha muerto, solo duerme, no se tira, no es basura. No lo debes de barrer, se levanta despacito, se recuesta así en la tierra, la tierra lo va a mecer. Y por dormido que duerma, se levanta y vuelve a crecer. Una vez que es alma de árbol, que canta al amanecer, no es basura. No lo debes de barrer, se levanta despacito, se recuesta así en la tierra, la tierra lo va a mecer. Y por dormido que duerma, se levanta y vuelve a crecer.